Música Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El médico o pediatra Ramón Ogueira informa a la población acerca de las afecciones más frecuentes en invierno. Estamos ante el aumento de una cantidad de registro de consultas de enfermedades invernales. Por lo tanto, estamos tratando de combinar algunas estrategias de acción para realizar a los fines de disminuir el impacto de las enfermedades de presentación invernal. En este caso, hay un aumento de incidencia de pacientes con bronquiolitis. Han aparecido una cantidad importante de pacientes con enfermedad de tipo gripal. Por lo tanto, esto desde el punto de vista de definiciones clínicas, sabemos que en este momento del año circulan diferentes tipos de virus, entre ellos el cincitial respiratorio, el virus influenza, que son los virus de la gripe, el influenza A, el influenza B, el influenza C, y para influenza y otros virus propios de esta época. Lo que tenemos en la ciudad de Maipú es un aumento de registro de enfermedades invernales y por lo tanto, lo que estamos haciendo es tratando de ordenarnos a los fines de disminuir el impacto de todas estas enfermedades invernales. Estamos tratando de hacer una clasificación en la sala de espera con respecto a pacientes respiratorios y no respiratorios a los fines de disminuir el impacto de la posibilidad de diseminación de los virus respiratorios y también estamos distribuyendo normas de trabajo en los efectores de salud, ya sean los efectores de los centros de atención primaria, de los barrios, la unidad sanitaria de las armas y la unidad sanitaria de Santo Domingo. Y por supuesto, nuestro efector de segundo nivel, que es el hospital, acercando normas de trabajo y directivos de trabajo que serán distribuidas entre personal profesional, médicos, laboratorio, y que por supuesto primariamente en el hospital serán distribuidos por el director del hospital y en los centros de atención primaria serán distribuidos a todos los profesionales a los fines de tratar de tener estrategias de trabajo unificadas y ordenadas para nuestra localidad. Eso con respecto a las normativas de gripe. Después también estamos distribuyendo normativas con respecto a la bronquiolitis. Sabemos que en esta época del año permanentemente hay un programa que es el de infección respiratoria aguda en el que también estamos impartiendo permanentemente y combinando y articulando entre diferentes actores de la parte de efectores de salud, ya sean enfermeros, administrativos, quinesiólogos, médicos, pediatras, a los fines de disminuir el impacto de la bronquiolitis. Y también estamos trabajando con otra parte de la estrategia de trabajo que es el médico sentinela, que estamos a la búsqueda de tratar de, a través del hisopado, que es el trabajo que hace el sentinela, el médico sentinela, que trata de ver cuál es la circulación viral en este momento que hay en nuestro municipio. Bueno, estas son parte de todas las estrategias. La gente seguramente debe estar escuchando a través de los medios que hay un aumento de incidencia de gripe, por ejemplo, que hablan, que difunden los medios. Y con respecto a esto quisiera decir que también es válido recordar en este momento que con respecto a las escuelas es importante aplicar la vacuna. Con respecto a las escuelas también es importante llevar los certificados de enfermedad y también los certificados de alta. Esto es importante a los fines de no favorecer la diseminación, que seamos respetuosos con respecto a estos certificados que piden las escuelas y todas las recomendaciones que se hagan en la escuela. No concurrir los pacientes febriles también es importante. Y vale la pena también recordar a la población general que hay una cantidad importante de vacunas antigripales que están en todos nuestros centros de atención primaria, en la unidad de Santo Domingo, en la unidad de las armas, en la unidad sanitaria de las armas y en el hospital. Que solo hace falta concurrir para que la enfermera que tiene el manual de vacunación y sepa a quienes le corresponde, allí serán vacunados. ¡Suscríbete al canal! El subsecretario de Servicios Públicos y Espacios Verde, Carlos Villalba, nos informa de la incorporación de dos nuevas maquinarias, una chipeadora y un carro atmosférico. Al servicio público ingresó una chipeadora que es para picar ramas, estamos en plena poda, fue una herramienta requerida por el intendente Matías Rapalini y bueno, hoy le vamos a dar funcionamiento a lo que llegó ayer desde Rafaela. Lo que hace es reducir la rama, tenemos un diámetro de 20 centímetros de rama hasta lo más finito de la misma y lo que reduce es, se queda una viruta donde se le va a dar una utilidad de abono o bueno, para hacer ladrillo, hay distintas utilidades como materia prima, orgánica, ¿no? Sí, es un carro atmosférico también adquirido por Matías Rapalini en su momento. Nosotros tenemos un gran problema de vertientes en el invierno acá en la ciudad de Maipú, tanto las armas y Santo Domingo. Tenemos uno funcionando, que tiene unos años, un poquito más de capacidad, de 11.000 litros. Bueno, en la nueva gestión de Matías se compra este atmosférico de 8.000, donde cumple la misma función simplemente que para dar un refuerzo a los tiempos de invierno. Sí, esto es más por un requerimiento social. O sea, hay mucha gente, bueno, hoy como todos sabemos, esta gestión está plasmando allá 9.000 metros de cloaca y bueno, nosotros estamos cumpliendo la función de cubrir esos 9.000 que están faltando hoy. O sea, bueno, hay muchos vecinos que todavía están con los pozos asépticos y bueno. Y también será un servicio a APSA, a la empresa, de aliviar un poco sus redes en ciertos puntos que están especificados en la parte urbana. ¡Suscríbete al canal! El subsecretario de Servicios Públicos y Espacios Verdes, Carlos Villalba, nos comenta acerca de la colocación de luminarias LED en la Plaza San Martín. Estamos colocando luminarias LED de una empresa reconocida. cuando se requiere la empresa, se le pide una prueba lumínica que consiste en cuatro equipos por cuadra. Lo que estamos recibiendo hoy, luego colocadas las luminarias, vienen los técnicos a probar la capacidad que tienen cada una. Las pruebas de las empresas que se les pide como requerimiento para la licitación oficial, se van a poner en lo que es la plaza. O sea, tanto en Rivadavia, en Belgrano, como en Madero, y parte de lo que es Alcina. Una vez que las empresas hagan las pruebas lumínicas, como se les pide en el pliego, ya estaríamos en condiciones de requerirle que empiecen a hacer la licitación previa. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco, voz y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco, voz y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 25 de mayo, Charo Bogarín. 21 y 30 horas. Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. El Intendente Municipal, Matías Sanrapalini, anuncia la firma del convenio relativo al Plan Compartir, que permitirá construir 20 nuevas viviendas en nuestra localidad. Tenemos el Plan Compartir, que esto es un plan de viviendas que estaba desde el 2014, que supuestamente tendría que haber estado el año pasado en ejecución, pero bueno, por distintas situaciones no se llevó a cabo. Y bueno, desde el primer día que entré en funciones, me puse en contacto con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires para poder empezar a gestionar para que saliera este plan. Hace 15 días, más o menos, firmamos el convenio con EVEN, con el director del Instituto de la Vivienda. Y bueno, contentos porque van a tener 20 beneficiarios que son los ciudadanos de Maipú en este plan, que bueno, que ya estamos revisando todas las cuestiones para sacar la licitación rápidamente para que se empiecen a construir. Había 27 inscriptos, bien, que bueno, obviamente como sabemos, muchos de ellos se han, bueno, han ido sacando planes en este tiempo que estuvieron en progresar, en procrear también. Y bueno, esos beneficiarios que habían sido seleccionados en la primera lista, muchos ya han salido, y aquellas personas que quieren venir a anotarse para ese plan, tendrían que venir, traer todas las cuestiones para que se haga rápido y efectivo la constatación del terreno y todos los requisitos que son necesarios. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.